Por segunda semana consecutiva, la película It, capítulo 2, del director argentino Andy Muschietti, se mantuvo como la película más tequillera del fin de semana en México, al recaudar 63.3 millones de pesos. De acuerdo con el reporte del 13 al 15 de septiembre de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, el regreso más cruel y malvado del payaso Pennywise, tres décadas después de los acontecimientos del verano de 1989, fue visto por 1.1 millones de personas en las salas de cine mexicanas. La película Dory, la ciudad perdida, en la que el actor Eugenio Derbez comparte créditos con Isabela Monner y Eva Longoria, debutó en la segunda posición con ingresos de 41.5 millones de pesos y fue vista por 808 mil cinéfilos. Dirigida por Fernando Zariñana, la cinta Mamá se fue de viaje, se ubicó en el tercer puesto en su primer fin de semana de estreno en la cartelera mexicana, con ingresos de 13.1 millones de pesos. A su vez, Angry Birds 2, en la que el mexicano Eugenio Derbez presta su voz al personaje Glenn, descendió hasta el cuarto puesto con ingresos de 7.7 millones de pesos y fue vista por 160.000 millones de personas. Agentes Bajo Fuego, Yesterday, La Espía Roja, Pánico en las Alturas y Había una Vez en Hollywood, comparten la lista de los títulos más taquilleros del fin de semana en México.